Bueno, gente, os cuento una cosilla. Bueno, si habéis visto, ¿no? He subido tres vídeos, tres, de una película que me ha pasado una cosa muy rara con ella, y os cuento, bueno, os cuento la historia un poco. A ver, es de la película esta de Disney, que se llama Frozen, que fue súper famosísima en 2013, entonces, ¿yo qué pasó? Que le pillé manía si nadie me la ha visto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es la primera vez que jugo una cosa sin haberla visto. Es la primera vez que me pasa con películas, con alguna serie o con alguna cosa. Siempre, antes de decir que es una puta mierda, o no es una puta mierda, o de hacer una puta mierda, siempre la veo y luego jugo. Pero aquí no sé qué polla me pasó, Frozen pa' acá, Frozen pa' allá, Frozen pa' acá, y le pillé manía y dije, es una puta mierda y no la voy a ver. Entonces, bueno, la tenía aborrecida sin haberla visto. En realidad, es precisísima. ¿Cómo lo he visto? Pues bueno, pues así, esta Navidad... Uy, es esta Navidad, ¿de dónde qué? Estas vacaciones, yendo a Granada, que en los autobuses de la Alsa hay unas tablas, que las que puedes poner, aparte de enchufes y tablas, cosas, tienen un montón de películas. Entonces, me la encontré, boom, de repente, porque a quién se la había dejado a mitad, ¿no? Cuando yo me senté en el asiento. Entonces, dije, pues bueno, a ver, vamos a verla, a ver. Tanto que le gusta a la gente, tan bonita como entonces. Dicen, ¿qué dicen, no? Es decir, yo no la he visto ni musicales. Me sonaba la canción porque la gente por ahí, pero nada, no sé por qué era la canción, por qué salía nada de eso, nada. No sé ni de qué iba. Y bueno, pues entonces, la pongo desde el principio, y boom, me encantó. Y bueno, cuento un poquillo. Pues bueno, esta película salió en 2013 y es de una... salió en noviembre de 2013 y es de un cuento antiguo que se llama La arena de las nieves y han adaptado ese cuento antiguo a una película de Disney. Entonces, dicen, aparte, esta creo que es una de las películas más... más vistas del estudio o algo así, o la más taquillera, no sé qué. Creo que ha sido la más taquillera, creo. Pues bueno, a ver, son de todas hermanas, una que es rubia y otra que es peli roja, que una tiene un poder de que todo lo que toca, lo que sea, no lo puedo controlar y se convierte en hielo. Yo no le voy a contar, vamos, sabéis todo de qué va, pero bueno. Y entonces, bueno, cuando son pequeñas, salen al principio, que están jugando en un... en el salón del reino, bueno, en el castillo ese, ¿no? Y entonces le... estaban jugando ahí que estaban saltando y entonces Elsa, que es la rubia, que es la que tiene los poderes de coger las cosas, pues le da en la cabeza, ¿no? Y entonces le sale un mecho blanco, así como éste, así, blanco, ¿no? en el propio rojo. Entonces los padres los llevan a un sitio, que son los trozos esos, y la curan, pero lo que hacen es borrar los recuerdos de que Elsa le hizo daño, solamente que recordar las cosas bonitas, por ejemplo, cuando patinaban, cuando hacían muñeco y todo eso. Y bueno, entonces ellas, cuando son más grandes, van creciendo, se ve que van creciendo, entonces la encierran a ellas en un sitio para que no pueda salir, cierran la puerta del castillo y entonces se quedan aislados la reina y las dos hijas. Una cosa que lo veo asqueroso, porque yo, por ejemplo, ¿cómo encierras tú a una hija? Eso es cruel, tío. Encierra a una hija en un castillo y en una puta habitación un montón de años, tiene que estar traumatizada perdida, pero bueno, la cosa de Disney. Yo, los reyes estos son muy crueles con su hija, con la rubia, por supuesto. Y las dejan aislar, las dejan a la peirroja, sin amigos, sin nadie, jugando sola, que por eso sale la canción que está en el muñeco de nieve, sale que habla con los cuadros y habla con la Santa Madre. Imaginaos con quién va a hablar, con nadie. Y lo veo un poco triste que hagan eso. Pero bueno, la cosa de Disney. Entonces, cuando ya son adultos, a los padres les pasa una cosa, es decir, tienen un accidente con un barco y el barco se hunde, entonces, esa tiene que ser la reina de Arendelle, que por cierto, lo de las canciones que estoy grabando, esa que he subido, una que está en español, otra que está en ruego y la otra que está en japonés, la de Noruega no es por más gente, me voy a empezar a quedar coñazo con gente que no me importa, es porque la película es Noruega, cuidado, no me la he aprendido porque la película sea en Moku. Cuidado, ya empezamos con lo mismo, a ver si pensáis que me la he aprendido por otra gente. Más que seas tú que yo voy a vender algo por ti, pero bueno, en fin, a ver, porque aparte hay un pueblo en Noruega que se me ha parecido en vez de Arendelle en algo y luego la casita esa que se ve cuando va Ana a buscar a Elsa, esa que cuando se le coge el vestido y entra donde se compra la ropa de invierno, ¿no? pues esa casita está en Noruega y va gente a hacerse fotos allí entonces pues esa casa y el polvillo está de verdad, existen. Por eso me la he aprendido en Noruega, si no, le da mucho por culo ese idioma. En fin, aparte es muy bonita. Y bueno, pues entonces ¿qué pasa? Va en la fiesta cuando van a poner a la reina, ¿no? Se le aparta. ¿Qué es lo que pasa? Que viene la hermana que la hermana un poco así, la hermana me cae bien, es decir, ahora me encanta ese personaje porque es muy gracioso pero enamores una puta mierda. Encuentra un tío ahí que supuestamente es un príncipe del norte, de la isla de su puta madre entonces ¿qué es lo que pasa? Que es un pedazo cabrón. Resulta que es un así pero bueno, es mala gente. Y dice que se quiere casar con eso, le dice la hermana y le dice la hermana que no, que ¿a dónde vas tú? ¿A casarte con nadie en un día que lo conoces? ¿Dónde cojones vas tú? A meterlo aquí en mi castillo con dos hermanos más. Más hermanos, más gente. Y dice que no, aparte le dice que no porque se puede ir a espalda porque aparte en cuanto terminar la fiesta la puerta se cierra y no entra en el quisto. Entonces pues eso, que sería parda en la fiesta esa. Le dice que no, se empieza ahí a lanzar y ahí a los payes para acá, para acá, para acá, para acá. Sería un salio increíble. La fiesta se escapa de castillo, congela a arendelle entero y la gente no sabe por qué, hay un invierno tecno, por fin. Oye, Juego de Tronos, ahí sí que llega el invierno, pero bueno, no como en otras series, no con la serie que nos vamos a quedar con las ganas de que llegue el invierno en ningún sitio. Vamos a ver. Pues bueno, resulta que congela a arendelle entera, se va el sato más viento, la hermana se queda allí con el conudo del novio, que es un gilipollas, y bueno, y entonces decide ir a buscarla y es cuando se encuentra con el tío este, con el rubio, con el Katroff, ese o Christoph, ah no, Katroff digo yo, uy, por Dios, ay, Christoph, eso. He dicho, he dicho patata en alemán, lo siento, que estaba pensando en otra cosa. A ver. con Christoph, que incluso, hablando de nombres, Christoph, es un poco así, me hace algo de noruego así, incluso hay una parte en la que canta en noruego, me parece, y es que sale un montón, incluso la ropa del pueblo es típica de allí, yo tampoco eso. La ropa es típica, incluso a todos los bailes. Pues bueno, va en busca de su hermana, y sería parda también, y bueno, pues de camino que conoce al Christoph y al reno ese, a su reno, que bueno, y luego, pues en el camino le atacan unos lobos en el carruaje y se hace pedazos y se le ha parado también, y por fin, llegan ya donde está Elsa y nada, pues no se quiere venir. Dicen que la olvide, que ella no quiere estar allí porque no quiere hacer daño a la gente, ella quiere estar sola, quiere estar en su reino de hielo ese, y entonces están discutiendo, aparte de cantar, se ponen a discutir también, y en un momento le hacen y le dan el corazón a la Ana. Y entonces, ¿qué pasa? Que cogele al corazón de Ana, de Ana Elsa. Y entonces, eso no tiene cura. Los tropos, mucho que haga, eso se empieza a cogerlas poco a poco, poco a poco, se le empiezan a poner los mechones así en blanco, y no tiene arreglo. Entonces, pues, se van de allí cagando leche, el que estoy, el otro, llegan al castillo y ya estaba el novio allí dando el coñazo porque le dijo que, mientras que no estuviera, que permaneciera a cargo de Arendelle, ¿no? Que le diera sopa a la gente caliente, que había manta, y todo eso en el castillo para que la gente se abrigara, porque hace mucho frío, etcétera. Entonces, cuando llega, se le aparta la trinca, le mete en un sitio y le dice que vaya para acá, que no sé qué, que amor verdadero es una mierda. Porque supuestamente el exizo ese que la ha hecho con un beso de amor se quita. Y entonces, como el novio es un cabrón, se le aparta. Y entonces, pues, al final la dejan cerrar y en un cuarto, el otro viene ahí a ver si puede encontrarle y demás. Y en general, el resultado de la película es, cuando el final termina, se ven el Cristóv viniendo por un sitio y el reno y el muñeco de nieve ese que es muy bonito, que es más bonito que todo. Por cierto, las canciones, chulísimas. Todas las canciones están chulísimas. Y bueno, pues, el final es que, al final, iba la condenada a muerte porque cogen a Elsa, es decir, van las chumas del castillo al sitio donde está Elsa y la cogen y le ponen unas cosas aquí en las manos y la sentencia a muerte porque dice, dijo el novio, el camionazo ese, le dice a la gente que Anna ha matado a Elsa. Mira ese cabrón. Pues eso. Y entonces, al final, que están cada uno en un sitio, la Elsa está ahí con todo ya y un montón de hielo y hace un montón de frío casi apenas ni venía los barcos están por ahí ya hundiéndose y de todo. Y entonces, al final, la salva, la salva, al final, termina convirtiéndose en hielo, Anna entera. Y antes de que matara a Elsa, antes de que el exnovio de Anna matara a Elsa, Anna se pone de por medio y se cojela. Se queda así. Y entonces, empieza a llorar a Elsa y entonces, piensa, se pone por lo menos abrazándola o algo o dándole cariño, lo que sea, la puedo curar. Entonces, la abraza y se pone a llorar y entonces se descogela y entonces, ¿cuál es la forma para descogela a Arendelle? Pues con amor y con cariño y demás. Entonces, ahí se ve el final de la película. Se ven, como ella descogela a Arendelle entera y se ven otra vez, llega el verano allí, es decir, vamos a ver, se ve que no siempre es verano en la película, cuidado, que hay nieve de todo, pero hace buen tiempo, casi la mayor parte del tiempo, ahí menos cuando ella lo coge en la to. Y se ve que, bueno, abre las puertas, pues al final la Anna se encuentra en ese caso con Cristóo y demás, al muñeco de nieve le ponen una nube arriba para que no se derrita, y todo eso. Y bueno, pues la película es lindísima y aparte, un poco triste también, es bonita, es decir, tiene muchas cosas, tiene una tesis de historia, porque a mí no me digas quedarse allí encerrada en un cuarto tantos años, pues como que no. Es que los padres son mala gente, es que se mueren y se nos merecen, tío, porque dejar a una niña allí guardada en su cuarto sin salir, no veas, pon remedio, pon algo, ponle yo qué sé, los guantes, pues mira, aparte que ella no puede controlar lo que tiene, y entonces pues me encantó, la terminé de ver en el autobús y ya la he visto ya un montón de veces y empecé a escuchar las canciones ya en serio, sobre todo la principal, la de Suéltalo aquí en España, la de Libre Soy en ya sabéis dónde, y un montón de idiomas, y entonces bueno, estoy haciendo unas cosas, estoy subiendo unos vídeos que me ha aprendido la canción esta en cinco idiomas ahora mismo, me la sé en inglés, en español, claro, no me la voy a aprender en latino porque no me gusta, español, inglés, noruego, japonés, en japonés por ejemplo, también la he subido, y me ha costado menos trabajo aprendérmela que en noruego, madre mía, es que, y bueno, que voy a subir más de de eso, voy a subir en polaco, que es la cucha que me gusta mucho, en inglés, que no sé si subila porque está ya movista, entonces prefiero subirle a idiomas que no son muy vistos, es decir, que no la he escuchado mucha gente, por ejemplo, para mí, desde la que subió la de japonés, la española y la noruega, la noruega es la más jodía, ya lo digo, yo en japonés para aprenderme la he escuchado ocho veces porque ya aparte como soy un poco de japonés y he escuchado mucho japonés, sé la pronunciación y sé leer japonés y demás, no es decir, no que sepa nativo aquí, pero yo me pones cosas y las leo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De pronunciación y demás, me ha sido facilísimo aprendérmela, pero es que en la otra con las letras saqué la A y una O y la A una E y la A una O un coñazo, un lío, entonces, pues bueno, entonces, quería subir en ruso, pero ¿qué es lo que pasa? Que yo no sé leer el abecedario ese, entonces, si yo me bajo la letra a no ser que me la busque como españolizada, como si fueran como japonés, están, en vez de ponerla en japonés japonés, no, con su símbolo, en romanji, es decir, ¿no? Con el silabario, como si fueran en romanji, si no sabéis lo que es, lo busquéis en Google, no he explicado lo que es, pues eso, que si la encontrara, para que yo pudiera leerla, en ruso, en ruso está chulísima, pero no se lea ruso, a ver si os cuento una forma en la que la pueda leer de alguna manera, porque no se lea la vez a diésel, pero bueno, entonces, si la pudiera, la pudiera encontrar, la subiría en ruso y en polaco, que me gustan mucho esas dos, en francés no me llama mucho la atención, en portugués no me gusta, y no te llamas así, es que no sabéis la de, la de, veces que han traducido esa canción y la de versiones que tiene de diferentes idiomas, está, yo he visto un vídeo en YouTube que tiene 45, o sea, hay una frase, cada frase 45 veces en diferentes idiomas, la escucha en chino, está bueno, está más o menos bien, pero no sé, tampoco me, y en coreano, no sé, la que más me gustaríamos es en polaco, a ver qué pasa, y en ruso, a ver si la pudiera subir, y en inglés no creo que la suba, porque está muy vista y la gente la escucha muchas veces, hombre, la que más escucha, si ahora es español, la escucha en español, pero en inglés, la voy a escuchar seguramente un montón también, entonces pues bueno, y aparte también, ya que tengo un montón de cosplay, estoy súper hipea con esta película, lo más seguro es que vaya a la Madrid, aún la Madrid, a la Madrid Games Week, que es en octubre, no sé si octubre, noviembre, voy a ir de Elsa, ya tengo la peluca, me voy a pedir el traje, y voy a ir vestida así, y no sé, ya pues ya tengo ese traje, pues bueno, iré para, no sé, si va a solane aquí, lo que sea, pues lo más seguro que vaya a Elsa a unos cuantos sitios, y que la gente, y son las cinco y media de la mañana, no sé por qué siempre me gusta tanto grabar por la noche, que bueno, que muchos besos helados, por fin, ya tengo una gana que llegue el invierno, cuando dice lo de, espérate, que el frío reine ya, por favor, que venga ya el invierno de una puta de Madrid, por favor, que me, que mira, me estoy poniendo hasta el gorro para ponerme, para ponerme en situación, quiero que llegue el frío, por favor, como odio el sol, como odio el sol, como odio el verano, a no ser que esté en el Caribe Mix, ay, mierda, ya no sé lo que voy a subir, no sé si será, no sé, ni puta idea, ya veremos, a ver si por los tacos que he dicho aquí, ah, hostia, digo, antes de decir alguna cosa, he tenido un problema con los vídeos de Frozen, como que tienen ultra macro copyright, las canciones esas, ¿qué es lo que me ha pasado? Que todos los links que he puesto en todos los sitios no me sirven, tenéis que entrar a mi canal y verlo desde ahí, si yo, si lo ves desde Twitter, en ordenador se puede, en ordenador se puede, se pueden ver, pero en móvil, si tú pinchas ahí, pones el vídeo o no sé qué mierda sale, algunas veces lo ponen al revés, a veces lo ponen, que no se puede ver en ordenador, ah, o sí, que no se puede poner en el móvil pero sí en el ordenador, lo tenéis que ver, en el ordenador, o desde los links, o metiendo mis ganas, si lo veis desde el móvil, que mucha gente lo ve desde el móvil, muchísimas personas, tenéis que entrar a mi canal y buscar el vídeo, no dejáis, los links, no es a ver los cojones, YouTube me ha puesto lo que sea, que no se puede, yo entiendo una cosa, porque yo antes de subir el vídeo, como ya se estaba subiendo, yo quité lo de los ingresos, para que no me saltara el copyright, para que no me saltara a YouTube el puto correo ese de mierda, pues incluso quitándolo, desactivándolo, cabra, los tres correos de YouTube ahí, bum, copyright de no sé quién dónde, al final incluso, me va a poner anuncios, por cojones, lo siento, yo lo he quitado, pero no he podido, pues nada, pues nada, pues lo siento mucho, me la rasca lo de los, eso, pero es que, ote, con el contenido, con yo que sé qué mierda, pero bueno, pues nada, gente, besos, besos, besos para todos, y que llegue el invierno ya, winter scammy, y que llegue el invierno ya, y que llegue el invierno ya, y que llegue el invierno ya,